La lluvia que va cayendo Fuerte encima de ti Te beso en la boca Y luego te dije así Papá, 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 papá 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 Papá, papá Papá, papá, papá 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 Papá es mas, se cual es cremiento, es mas, se cual cremiento, es mas, y no quiero morro, el bebé. Me paro en plena taré mucha gente que no me da — Hay en verdad — — Tu es asamento, y yo Siempre hay una hembraje en piedra Y hoy nadie pregunta si sufro o si no lo Si tengo una penera, ella es muy hondo Y yo soy el cantante y mi negocio al cantar Y a los que me siguen, siempre lo voy a vivir Yo soy el cantante, muy poco de donde quiera Pero cuando el sol se acaba, soy otro tanto cualquiera Y sigo mi vida con risas y pena Con ratos amargos y de cosas buenas Y yo soy el cantante, muy poco de donde quiera Y quisiera que me divertirse y para la mano en la puerta Al tiempo para el prinsmenza, cuando cantante lo piensa Música 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 Música